¿Qué es Mauricio Clarke? El día de hoy no fue la excepción y el periodista fue fuertemente criticado debido al mensaje que compartió en su cuenta personal de Twitter donde afirma como dejo de ser gay para regresar a ser heterosexual. La manera en la que Cristo, sin haberlo buscado, me regresó a mi heterosexualidad, tal y como fui concebido, fue utilizando los mismos métodos que, curiosamente, aprendí durante 20 años en centros de rehabilitación, terapias, mucha voluntad y la base de todo, trabajo espiritual. Mauricio Clarke, arroba Clarketo, 3. Diciembre de 2018 La manera en la que Cristo, sin haberlo buscado, me regresó a mi heterosexualidad, tal y como fui concebido, fue utilizando los mismos métodos que, curiosamente, aprendí durante 20 años en centros de rehabilitación, terapias, mucha voluntad y la base de todo, trabajo espiritual. Dicho mensaje no fue del agrado para la comunidad LGBT y una vez más arremetió contra Clark, quien en más de una ocasión ha dicho que las ofensas no lo lastiman y solo envía bendiciones a sus hitters. Cabe mencionar que en más de una ocasión Mauricio ha ido a diversos programas de televisión donde ha defendido su postura e incluso invita a los miembros de dicha comunidad a que cambien. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!